Música Hey que tal amigos como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos seguimos con la fiebre de las motos doble propósito Y en este video te mostraré una motocicleta que si la cuidas lo suficientemente bien Te durará muchos muchos años por no decir toda la vida Ya que la marca se ha ganado esa gran reputación de entregarnos motos confiables y bastante duraderas Hoy te traigo la prueba y reseña de la bonita Honda XR190L Así que acompáñame a conocerla Música Comenzamos con la ficha técnica Esta motocicleta monta un motor 4 tiempos OHC de 184 cm3 de inyección electrónica enfriado por aire La transmisión es de 5 velocidades y el motor nos da una potencia de 15.6 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto Y también nos entrega 15.7 Nm a 6000 revoluciones por minuto El encendido de esta motocicleta es eléctrico y de pedal Y el tanque de combustible tiene una capacidad de 12 litros Y nos da una autonomía de 42 km por litro Lo cual me parece un consumo bastante bueno Pero también recuerda que estos datos suelen variar por el estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta En el apartado de la suspensión tenemos horquilla telescópica de 180 mm de recorrido Y en la parte trasera tenemos un monoshock de 150 mm de recorrido con ajuste en precarga El frenado consta de un freno de disco con caliper de doble pistón en la parte delantera Y un freno de tambor en la parte trasera Las medidas de las llantas son 90-90 rim 19 en la llanta delantera Y medida 110-90 rim 17 en la rueda trasera La iluminación es completamente halógena Y tenemos un tablero análogo que nos muestra la velocidad que alcanzamos Testigos de luces y un indicador de gasolina La altura del asiento es de 865 mm y un peso total de 136 kg Lo cual esto hace que sea una motocicleta bastante ligera y muy maniobrable El precio de esta motocicleta es de 57.990 pesos mexicanos Y en dólares americanos tiene un precio de 2.811 dólares americanos Los colores disponibles para esta moto son rojo con detalles en blanco Y blanco con detalles en rojo Y muy bien, conociendo esta información vamos a la prueba de manejo Y bueno amigos, pues estamos aquí haciendo pruebas El buen Guido nos está prestando la Honda 190 L ¿XR o SFL? XR 190 L Ok, la hermanita chiquita de la XRE 300 Y pues yo creo que es la que viene a suplantar la XRE 150 Vamos a darle amigos, vamos a hacer una mini prueba Vean aquí, podemos observar algo Esto me llama la atención ¿Esto qué es güey? La caja de herramientas Órale Vean amigos, aquí tiene una caja de herramientas Se ve bien Muy útil, muy útil por cierto La apariencia me gusta Pero pues vamos a darle una pequeña vueltita Esperemos en un futuro volverla a probar Pero donde debe ir En la tierrita Algo que les puedo decir es que el motor está muy suavecito Se siente muy, muy bien No emite tantas vibraciones Y tiene una buena sultura La posición de los espejos, aunque son redondos Se ven bastante bien Tienen buena visión Hacia atrás y hasta los lados Me gusta Vamos a ver este tope Cómo lo pasamos No, pues acá La posición acá Off-road Se adecua bien El motor se siente muy bien Tal vez no sé Si para meterse a la carretera Pero en tierra la vas a disfrutar Y también en tus tramos de día a día Trae llantas estilo doble propósito Pues porque la moto la merita Pero hasta eso no es una moto Que se siente inestable Vean, la puedo La puedo jalonear un poco Y no siento que me vaya a caer O si hago un cambio brusco de De dirección No, no se siente Inestable Entonces es algo que me gusta A comparación de otras motos De este mismo segmento, ¿no? Vamos a ver Vean Los topes no la pellizcan Los topes no la pellizcan Entonces Para hacer una prueba súper rápida Una prueba express Me gustó mucho esta motocicleta Yo tengo un amigo que la odia Pero Salió O sea, ahorita Ahorita la que estoy probando Me gusta cómo se siente Los frenos El delantero es muy bueno El trasero Me deja un poco a desear Porque es freno de tambor Pero Es bueno O sea, se siente bien Pero podría mejorar Con un freno de disco Las marchas son súper suavecitas Y pues me encantó amigos Me gustó Me gustó, me gustó Espero probarla en el futuro En terracería O en off-road Ah, pues sí Vamos a ver si tiene Buen torque Pues tiene un torque Decente Bueno amigos Pues esta ha sido nuestra vueltita Súper express Súper rápida De la CXR 190L Bonita Bonita opción Se siente bien Para tenerla en ciudad Está bien Para que los baches Te la vayan Pellizcando Para que No sufras con los baches Pues sí Es una moto que me gustó Me gustó La verdad En apariencia Es idéntica O bueno Muy similar a la XR 150 Muy bonita Me gustó el motor Muy suave Nada de vibraciones Las llantas Muy buenas Ahora sí que Pues no es un dibujo Tan pronunciado Como off-road Los tacos Los gajos Pero yo creo que funcionan bien Y lo que me gustó Es que es la estabilidad Yo he probado otro tipo de motos De este estilo Y no tienen esta estabilidad Como esta Entonces para la ciudad Va a estar perfecta Y bueno Pues ya Nos despedimos Hicimos esta prueba Rápida Espero les haya gustado Denle like Para que le hagamos Una prueba a fondo En el off-road En el cerro Y pues nada amigos Denle like A este video Si les ha gustado Compártelo con un amigo Que quiera comprarse Una Honda XR 190L O que quiere Que quiere entrar A una A este mundo Del off-road Mándenselo Al puerto USB Y este También No olvides Seguirme en mis redes sociales Te los voy a estar dejando Aquí en el comentario Fijado Sígueme en Instagram Que es AndySneyCastillo Donde ahí siempre Te vas a estar enterando De que cosas Estamos haciendo Que videos Estamos grabando En que eventos Estamos Y todo Todo eso También Pásate a la Página de Facebook Que es AndyCastillo7 Y en el bonito Tiktok Que es AndySneyCastillo Donde ahí subimos Videos ocurrentes Sobre motocicletas Y bueno Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.